Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Alejandrina Lanusa, presidenta municipal de Salvatierra, acusó abandono de la Guardia Nacional para el apoyo en la seguridad, dado que se requiere de un trabajo institucional para lograr reducir la violencia en el municipio, por lo que calificó que no es normal que estos crímenes ocurran en la ciudad. La alcaldesa dijo que si bien no se tiene el apoyo de la Guardia, la administración trabaja con los diferentes niveles de gobierno y se está atento en los focos rojos para pedir el auxilio ante los hechos violentos. Por ello, Lanusa pidió no revictimizar a las personas fallecidas, no sacar conjeturas si los jóvenes estuvieran o no involucrados con la delincuencia y dejar a la autoridad correspondiente que indague y haga las conclusiones y se haga justicia. La alcaldesa aseguró que se redujeron los homicidios en Salvatierra gracias a la estrategia de sectorización y aproximación con una disponibilidad de 45 patrullas, donde también la Secretaría de Seguridad sufrió de pérdidas de elementos por la lucha contra la delincuencia. Pobladores, asociaciones e investigadores pusieron un alto a los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, asegurando que si no se les considera para destrabar el zapotillo, el proyecto seguirá detenido. En rueda de prensa en Jalisco, diferentes asociaciones retomaron la palabra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la que señala que para cualquier negociación con el proyecto hídrico, los productores de los saltos de Jalisco y las comunidades deben estar de acuerdo. Las asociaciones dieron una rueda de prensa esta mañana. Los representantes de los pobladores y asociaciones que se han mantenido en la lucha contra el proyecto que promete dar agua a León y los saltos de Jalisco recordaron el acuerdo de entendimiento firmado por Diego Sino y Rodríguez Vallejo y Enrique Alfaro en 2019. Hace seis días, nuevamente los gobernadores se reunieron y entre los puntos que trataron estuvo el solicitar una reunión urgente con Andrés Manuel López Obrador para impulsar el proyecto que en los últimos tres años solo ha recibido recurso para mantenimiento de la presa. Gabriel Espinosa, vocero de los pueblos, recordó el compromiso de AMLO en 2019 cuando se reunió con los gobernadores y posteriormente con pobladores y afectados. Los motores volverán a rugir en la capital del estado con la llegada de la tercera edición del Rally Guanajuato de la serial regional NACAM el próximo mes de agosto. Así lo confirmó el presidente municipal Alejandro Navarro Saldaña que adelantó en la ciudad se contempla una ruta por la ciudad que incluye dos vueltas. En entrevista, Navarro adelantó que los pilotos darán dos vueltas por el centro de la ciudad, además de que se hizo la petición a la Federación Internacional del Automóvil que se contemple una rampa de tepetate. Esto luego de que el año pasado, durante el Rally Guanajuato-Corona, se tuvo que cancelar el emblemático brinco en la zona de los pastitos, pues la estructura de metal que se colocó fue destruida por una grúa. Por su parte, el director de Desarrollo Económico y Turístico, Daniel Gutiérrez, destacó que el Rally viene bien para la capital del estado, pues en agosto empieza a bajar la actividad turística. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias!